... Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una edición más de este Flash informativo. Un minuto para las 20 horas en el territorio nacional por adelantado. Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios centrales ubicados en la calle Pedro J. Frías, a metros de la calle Chile, en la ciudad de Jesús María, Canal Cop. Muy buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Nati, para vos y para todos los televidentes. Vamos a hacer renear a los camarógrafos. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado ahí medio...? Trae una silla, como hago yo, que queda más cómodo. No, me gusta hacerlos renear. No hay problema. Está perfecta, también está perfecta, chicos. Bueno, comenzamos la segunda edición de la edición central. Edición central. De nuestro Flash informativo. Ahí está. Hoy arrancó medio... Lo que pasa es que estamos a la mañana full, viste cómo es esto, y ya llega la noche. Llega el canal distendido. No, 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 chop, chop, que estamos con información, dijo alguien por ahí en los medios nacionales. 12 grados la temperatura a esta hora de la noche, muy agradable, bien propio del otoño. Y recuerden que nos están viendo a través de la señal de la televisión digital por el canal 2, Canal Cop. También nos encuentran en Internet y para el mundo en www.latledelacope.com.ar. Estamos en las redes sociales también. Nos pueden buscar en Facebook, aparecemos como Canal Cop y en nuestro canal de YouTube se cargan todos los informes y además los programas del canal para que la gente lo pueda ver, si no lo puede ver en vivo, después en las redes. Claro que sí, una comunidad que ya supera ampliamente los 5.000 amigos en muy pocos meses, es un número récord, me atrevo a decir, así que confíe y súmese. Estamos en WhatsApp, nos puede enviar su mensaje al 3525 45 57 64. ¿Nos vamos a presentar los títulos de la jornada? Dale. Adelante. Reclama la lápida de su padre, un testimonio imperdible en segundos nada más. Llegó a visitar la tumba de su padre, encontró que le habían sacado la placa. Se cumplieron las asambleas bancarias, la adhesión fue total en las entidades públicas, pero parcial en los bancos privados. Recordamos que se ha iniciado la paritaria nacional. La Rural cambió la fecha de la Expo. Se realizará la nueva edición 2015 entre el 9 y el 13 de septiembre. Recambiarán las luces de la avenida San Martín de Colonia Carolla. Se trata de un convenio con el gobierno nacional firmado en el año 2008. Brollo y Moyano hicieron podio en el Zonalazo. Se disputó la segunda fecha en el autódromo Cabalén. Más títulos, 200 chicos accederán al programa provincial Confiamos en Vos. En dos semanas empezarán los talleres. Ya se han confirmado los establecimientos educativos. Bueno, mucha información para el día de la fecha y empezamos con esta noticia que ha llamado notoriamente la atención. ¿Cómo es esto que reclama la lápida de su padre, Nicolás? Bueno, es una vecina que llegó al cementerio parque de la ciudad a visitar la tumba de su padre. Encontró que le habían sacado, no es una lápida sino una piedra que tiene una placa de bronce. Cuando preguntó en el cementerio parque le dijeron que esto se debía a que tenía una deuda desde el año pasado en el mantenimiento anual de la tumba que son 650 pesos mensuales. Pero lo peor del caso es que ella cumplió con el pago de esta deuda. Pero cuando fue a reclamar la placa se la habían robado. Le robaron la placa, 200 placas se robaron del cementerio parque. El testimonio de Leonela. Venimos un día a visitar a mi papá, como sabemos venir siempre, y nos damos con que la placa no estaba. No estaba la placa ni florero, nada. Entonces nos acercamos acá donde te venden flores y nos dicen que nosotros presentábamos deuda que era del año pasado, 600 pesos, que por eso nos habían quitado la placa, que lo habían hecho con otras personas también. Hasta que no tuviéramos el día ellos no nos iban a devolver la placa. A la hora de tarde me fui hasta la oficina en Jesumaría del cementerio, pagué, y entonces le digo a la mujer que si podía venir para que me devolvieran la placa. Y me dice que hace 15 días más o menos habían entrado acá al galpón donde tenían guardadas las placas y se habían llevado 200 placas por el tema del bronce que llovaba. Y bueno, ahora vine, buscaron la placa de mi papá y bueno, sí, se la roban. El señor me acaba de decir que la van a reponer ellos a la plaquita de bronce. Bueno, ahora no va a ser bronce, va a ser otro material para que no la lloven. Y bueno, eso, no sé, yo se me dio por hablar porque no me parece justa la medida que toman, por ahí no te llega una boleta o no te llaman. Podrían haber avisado antes de sacar la placa o llegar a esa medida. Y bueno, a nosotros nos dio mucha bronca, dolor, no sé, es más, el día que vinimos y no encontramos la placa, lo primero que nos pasó fue llorar. Es muy impactante, digamos, venir a la tumba, sobre todo, bueno, de un ser querido y encontrar con quien le han sacado la placa recordatoria. Sí, ahora otro tema, la mujer me planteó en la oficina que teníamos una deuda, a ella le sale dudosa, no saben de qué la deuda era de 450, por ahí. Yo le dije que tenemos todas las vueltas al día, es más, las tenemos guardadas, así que bueno, ya voy a presentarlas porque nos quieren cobrar algo que ya hemos pagado. Y ella no sabe de qué era la deuda, le sale como dudosa. ¿Entonces cuánto tiempo van a reponer la placa de este padre? No sé, a la tarde me iré a llegar de nuevo para ver, no, voy a venir para ver que esté. Así que bueno, espero que ya la tengamos. ¿Esperabas que pasara algo así, digamos? Porque por ahí nos decían desde el cementerio que es una medida habitual que se hace con quienes tienen alguna mora. No, la verdad que no esperamos. ¿No nos llamaron previamente por teléfono? No, no, nunca. Por eso, eso es lo que más duele, que por ahí si te llaman o te avisan, está bien, nosotros debíamos. Eran 600 pesos, pero no es la forma, no es la forma. Ahí está, lo que nos decía Leonela es un tema muy delicado, ¿no? Porque imagínate el momento que pasó junto a su familia. De todas maneras, nosotros estuvimos consultando con la gente del cementerio Parque. ¿No hablaron? ¿No prefirieron no hablar? No, no por el momento, digamos, ellos sacan las placas para marcar que hay una deuda y es la única forma en que la gente va a pagar. Es una modalidad de reclamo por parte de la administración del cementerio. Lo preocupante es que hace unos 10 días atrás robaron 200 placas del depósito, donde estaban todas estas placas de los morosos, y ahora el cementerio tiene que reponer esas placas. Pero ya no las va a hacer de bronce, sino de hacer quirúrgico para que no sea tan atractiva para los delincuentes. Bien, pero esas placas las habían pagado los familiares. Sí, sí, claro que sí. Cuando uno compra una parcela que vale 6.000 pesos allí en el cementerio municipal. Pero más allá de... A ver, veamos, yo me pongo el trato de ponerme en el lugar de los familiares para poder interpretar lo que está ocurriendo. Más allá del delito en sí, que es sin dudas, destapa un mercado negro, porque pasa como con las monedas, ¿no? El metal se funde y se vende en un mercado que claramente está para robar 200 placas de un cementerio. Es evidente que existe de alguna manera u otra, se está trabajando en ese sentido. Ahora bien, digo, en cuanto a la modalidad, si yo como familiar de un fallecido soy quien paga la placa, más allá de haber contraído una deuda con esa administración, que es privada. Sí, es privada. Es privada. ¿Por qué me devuelven una placa de otro material o qué? Esa es la cuestión que también se preguntaba Leonela, pero bueno, al cementerio no le queda otra solución, porque si no, va a volver a poner placas de bronce y se las van a volver a robar. ¿Se convalida la deuda al menos y me van a poner una placa de otro material? Suponemos que sí, veremos qué pasa en los próximos días, porque imagínate que toda la gente se está enterando de esto y muchos van a ir a preguntar si la lápida de su familiar también fue robada, digamos. Claro, claro. Sumado a esto, nos decían hace un ratito nada más, que en el cementerio de Carolla también barrieron con muchísimas placas y floreros de bronce. ¿Hay denuncias de esto? Bueno, lo vamos a indagar. Vamos a averiguar, ¿no? En el parte de prensa de la departamental Colón, en lo diario, que nos informan a nosotros, no hay nada. No, no aparece. No apareció nada. Estamos hablando entonces, podemos calcular de unas 250 platas estimativamente. Sí, sí. Y un poco más. Bueno, 8 minutos de las 8 de la noche en el país. Avanzamos con la información. Hoy, las dos últimas horas de atención en las entidades crediticias públicas y algunas de carácter privado, se vieron resentidas por las asambleas que llevaron adelante desde la bancaria, en adhesión, lógicamente, por el inicio de las paritarias. Ya hubo algunas negociaciones, pero lamentablemente no han sido satisfactorias. Jorge Venturini, delegado de los empleados bancarios del Banco Provincia de Córdoba, sucursal Jesús María, nos explicaba la situación. Esta medida, bueno, es por paritaria. Nosotros estamos luchando por paritaria. Todavía ya estamos en el mes de mayo y todavía no tenemos respuesta del aumento de sueldo de este año 2015. Al respecto, digo, las cámaras de empresarios, ¿qué dicen? ¿Por qué están dilatando esta situación? Bueno, en principio dilataban las reuniones la semana pasada y esta semana hubo reuniones y los ofrecimientos están muy lejanos a lo que estamos pidiendo. ¿Ustedes tienen un porcentaje ya definido? No, no, definitivamente no está definido, pero bueno, estamos hablando de alrededor del 30, pero todavía no hay una definición. ¿Este jueves se van a repetir las asambleas y la semana que viene? Este jueves repetimos la asamblea de dos últimas horas y la semana que viene de acuerdo a lo que pasa en la reunión de paritaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación del día martes, bueno, ya vamos a ir a un paro la semana que viene. ¿Qué día va a ser? No tenemos determinado todavía el día. ¿Qué pensás de los anuncios que hizo el Ministro de Economía respecto al impuesto a las ganancias? Que también, bueno, es un histórico reclamo de los bancarios. Sí, bueno, nosotros hace mucho que venimos reclamando por esto. Lo que reclamamos es que se levante el piso y no esta medida que se tomó en este momento. Si bien esta medida es un paliativo para mucha gente, bueno, no estamos de acuerdo para nada con esta medida. Con la rebaja que han hecho, digamos, del porcentaje que les cobran los empleos. Exactamente, sí, no estamos de acuerdo con esto porque es un paliativo para algunos. Mucha gente no está alcanzada. Bueno, lo que deberían hacer es levantar la base de 15.000 y levantarla. Bueno, ahí está entonces la situación. Recordamos entonces la semana próxima se podría ya, o a finales de esta semana, ¿no? Confirmar un paro de 24 horas tentativamente martes o miércoles de la semana próxima por esta situación. Mañana la situación es la misma. Atención a todos los que tengan que hacer trámites. A partir de las 11 de la mañana se corta la atención directamente. Este uno adentro o afuera del banco. Lo que me llamó la atención hoy es que, conociendo esta situación, no se abarrotaron las sedes bancarias. Es como que la gente, como ha sido a mitad de semana, lo ha dejado pasar. En otras oportunidades había mucha más. Bueno, nos están llegando algunos mensajes al WhatsApp. Recordamos, 3525-455764. Hay gente que opina en relación a esto que estábamos diciendo recién de la situación en el cementerio. Algunos dicen, bueno, que paguen. ¿Pagó? La voluntad de Leonel y su familia fue pagar. Pero bueno, la placa no está. Bueno, son algunas de las repercusiones. Tratemos de mantenernos siempre dentro del marco del respeto cuando recibimos o mandamos algunos mensajitos para que puedan ser leídos, ¿no? Y la palabra de todos se escuche. Son realidades, no recién lo decíamos. Se muere un familiar y algunas personas a veces nos olvidamos, pasamos un tiempo y lamentablemente se deja de pagar a veces también. Pero bueno, son realidades encontradas. Hay que saberlo. ¿Nos vamos a la primera pausa? La primera pausa en el flash informativo. Al regreso hablamos de la Expo Rural. Ya venimos. Sin infraestructura es difícil que el país pueda crecer. Es necesario cambiar. Y aquí, desde Córdoba, ya estamos haciendo lo que. Creamos el plan de caminos provinciales para incentivar el turismo y la producción. Con recursos propios, estamos reasfaltando, rehabilitando y construyendo más de 1.300 kilómetros de caminos en Córdoba. Acá en Alto Fierro, se están terminando dos puentes de la Ruta 36. Y el trabajo no para. Día y noche, de lunes a lunes. Por todo eso, desde aquí, ya estamos construyendo el futuro de la Argentina. Imagina tu próximo viaje. Los Hadas Suberán Viajes lo hace realidad. Los mejores precios en hotelía, aéreos, cruceros y con la mejor financiación. Atención especializada a empresas, quinceañeras, luna de miel o simplemente para armarte el viaje a tu medida. Queremos llevarte a conocer el mundo. Los Hadas Suberán Viajes, en Jesús María, Colón 219, teléfono 400, 420, mail, jesusmaria, arroba, losadaviaje.com. Un mundo cercano. 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 ¡Gracias por ver el video! Los profesores y no docentes viajan gratis. Por todo eso, desde aquí, estamos construyendo el futuro de la Argentina. Bueno, 12 grados todavía en nuestra zona. A esta hora, 16 minutos de las 20 en el país, me quedo con una noticia a nivel provincial. A esta hora, la mañana de Córdoba titula inundaciones en sierras chicas. La Universidad Nacional de Córdoba presenta sus conclusiones. En este momento, en el playón del Colegio Lourdes de Unquillo, se está constituyendo una reunión en una jornada donde la UNS está presentando los resultados científicos finales sobre las causas que, lamentablemente, bueno, terminaron con gran parte de las poblaciones de las sierras chicas. Hay que decirlo, la presentación de las conclusiones de trabajos científicos realizados por la Universidad Nacional sobre las causas de la inundación ocurrida hace casi tres meses en sierras chicas. Se está realizando. El 18 de marzo se publicó un adelanto de este trabajo. Y ahora lo que se presenta es en actividad gratuita, abierta, se van a demorar bastante. Es un estudio amplio, complejo. Quienes estén por aquí por la zona y tengan tiempo de acercarse o tomar conocimiento al respecto, sepan lo que es abierto para toda la comunidad. El arquitecto Víctor Díaz, integrante de la agrupación ambientalista ACUA, dijo que ahora se presenta un informe científico que tiene todo un trabajo de laboratorio para determinar cuáles son las causas de lo que pasó. Se pone en consideración a toda la comunidad y esto va a estar siendo publicado de manera oficial esta noche, ni bien termine esta reunión que, reiteramos, se está realizando en el Colegio Lourdes de Unquillo. Ojalá que los gobernantes respondan en consecuencia y puedan hacer las obras que hacen falta, que tanto le hacen falta a nuestras comunidades que han padecido los efectos de los últimos temporales. Usted se puede comunicar con nosotros, agende este número porque es el número de WhatsApp de Canal COP 15 45 57 64. Agéndelo y nos puede escribir. Bueno, avanzamos con la información ahora y nos quedamos con esta noticia. Se adelantó la exposición rural de Jesús María, se estaba superponiendo con un evento de nivel nacional en el norte del país que siempre participa de la exposición. Se anticipó para el 9 de septiembre próximo, hablamos con el gerente de la entidad ruralista Oscar Nicolodi. En un primer momento teníamos la fecha del 16 al 20 de septiembre, pero por pedido de algunas asociaciones y cabañeros, se superponía con un evento muy importante en el norte del país denominado Expo Gra, que es las razas Brangu y Brasford, que tienen un peso importante en la exposición de Jesús María, que año tras año viene justamente en estas dos razas batiendo el récord. Entonces, la comisión directiva decidió adelantar una semana, siendo del 9 al 13 de septiembre la fecha de la exposición, de la 68 exposición. ¿Cómo avanza la organización? Bueno, bien, estamos ya pronto a salir con la comercialización, faltan detalles de lo que es la parte planimétrica, de los planos y reajustar algo de los precios, pero ya estimo que en los próximos 15 días estamos saliendo a la venta. ¿Se ha confirmado ya si va a haber incremento en relación a los valores de los stands? Si hay un incremento no va a ser más allá de un 25, de un 30%, o sea, está entre el mayor de un 20%. Dependiendo un poco del tamaño, hubo ciertas modificaciones en función de la prolongación del boulevard que tenemos, se prolongó unos 200 metros y bueno, eso va a hacer que reste espacio en un sector y ganemos en otro. Bueno, entonces bueno, va a haber una modificación muy pequeña en esa parte. Pero bien, con mucha expectativa, con un año más y bueno, a la espera de que las firmas del sector, los empresarios nos acompañen y bueno, invitarlos a que todos participen. Más allá de que resta la renovación de las autoridades, ¿no? Digo, de aquí a dos años ya se están perfilando para los 60. A 70. Para los 70 años, así es, falta muy poco. Y bueno, el mandato del actual presidente finaliza en abril de 2016, así que el próximo nuevo presidente tendrá a cargo los festejos de los 70 años. Bueno, me parece mejor la fecha igual, ¿eh? Así que no coincide con el día de la primavera, como habitualmente ocurre. Ahí la última fechita va a quedar superpuesta solamente. Adelantar un poco. Está bueno y además vamos a tener la posibilidad de tener a esos animales de primerísimo nivel genético que van a llegar acá una semana antes de esa exposición en el NOA, ¿no? ¿Vendrá la vaca? ¿La de Quilino, la ganadora? Claro, claro, mirá vos. ¿La gitana? La gitana, la gitana de la familia Orodá. Una felicitación muy grande. A sacarnos una foto con la gitana. Grande, la vaca número uno. Mis belleza universal. No todos los días uno puede sacarse una fotografía con una misma. Escuchame, escuchame. Repaso algunos títulos más que tengo a esta hora. Me quedo con el portal de noticias de Radio Jesús María. Ya nos vamos con Radio Más a esta hora. Detenidos tras escapar por los techos con un LCD y una garrafa. Se trata de dos jóvenes de 18 y 22 años que fueron apresados ayer en horas de la mañana en una vivienda de barrio Malabrigo de Colonia Carolla. ¿Cómo hicieron para subirse al techo una garrafa y un televisor? Bueno. Atletas. Son atletas. Encuentran a Jesús María topadora robada en Mendoza. Se trata de una máquina que había sido robada en la provincia de Mendoza hace tres años atrás. Una topadora marca Caterpila que fue encontrada en una propiedad particular, Camino Anintes de la ciudad de Jesús María. Y otro de los títulos que hay, al menos a esta hora en la portada principal, tiene que ver con lo que va a ser la participación de algunas agrupaciones sociales de Jesús María, tal es el caso de los chicos de No es Merodeo, es Paseo, que mañana van a participar en esta marcha en reclamo por la intervención del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a las detenciones arbitrarias en la provincia de Córdoba. Todo esto tiene que ver con las denominadas racias policiales que se realizaron el fin de semana pasado, 350 chicos detenidos en la ciudad de Córdoba capital. ¿Habrá mejorado la seguridad en Córdoba? Dicen que no. Ese es el tema, que los índices de detenciones de estas características no identifican delincuentes, sino chicos que son detenidos por la aplicación de la figura del merodeo en el Código de Faltas, pero que no constituye un hecho delictual. Así es, así es. Bueno, todo un tema, allí van a estar representantes de una agrupación de Jesús María. Pasamos a Colonia Carolla, ¿le parece? Vamos a Colonia Carolla, cuénteme. Bueno, finalmente van a cambiar las luminarias de la Avenida San Martín, un trámite que hay una gestión del municipio desde hace ya varios años, que está ante el gobierno nacional, en el marco del programa PRONULE, que es un programa de ahorro energético para todo el país. Bueno, finalmente van a llegar estas luminarias. De paso, bueno, viene bien el recambio porque la Avenida San Martín está muy oscura. No es la única. Realmente, no se ve absoluto, son unos toquitos ya las luces. El Intendente Luis León, a ver respecto. Este es un convenio de una gestión que inicié personalmente como Secretario de Gobierno en el 2008, y bueno, después de tantos años, finalmente, la semana pasada firmamos el convenio, y este es un aporte que hace la Nación, el gobierno nacional, a través de un programa que es el PRONULE, que es un programa del uso racional de la energía. Y bueno, la idea es la posibilidad de reemplazar todas las luminarias de la Avenida San Martín, por luminarias de bajo consumo, de mayor luminosidad. Y bueno, este es un programa que en esta primera etapa, bueno, son 600.000 pesos, o en el orden de los 600.000 pesos, la Nación deposita un 20% y con la rendición de obra, digamos, se deposita otro 70% y el 10% al finalizar. Lo interesante de esto, como el proyecto se inició hace muchos años, nos da la posibilidad de una adenda que una vez, digamos, se ha hecho la inversión, se actualiza el precio. Entonces con esto probablemente la cifra sea superior, pero bueno, es un programa muy importante que nos gestionamos muchos años y gracias a Dios, y eso finalmente salió. ¿Alcanza solamente para la avenida y su extensión? Claro, lo que pasa es que las luminarias que se reemplacen de la avenida pueden ser utilizadas en otros sectores de la ciudad, con lo cual va a haber una disponibilidad de una cantidad muy importante, estamos hablando de casi 600 luminarias que se pueden reemplazar con estos fondos. Tenemos que verlo porque todavía no hemos pedido cotización nueva, porque tengamos en cuenta, como insisto, que es un proyecto muy viejo y hay que actualizarlo, pero no, no, es muy importante porque vamos a disponer de muchas luminarias en uso que todavía se pueden utilizar, sobre todo más que las lámparas, los aparatos, digamos, acá se cambia todo el aparato lumínico y va a ser muy importante, creo que le va a dar una luminosidad distinta a la avenida y nos va a permitir iluminar a otros sectores de la ciudad. En el caso de las luces de remanente que quedaran luego del reemplazo de esta sobre la avenida, ¿se sabe cuál sería el sector o los sectores que tendrían prioridad de recambio? Nosotros estamos en un programa que estamos colocando 4 luminarias por cuadra, en aquellas que hay menos es la que está, y bueno, vamos a seguir con ese plan, en todo el ejido urbano, lograr colocar 4 luminarias por cuadra, que es el objetivo que nos habíamos trazado, en nuestra gestión colocamos más de 400, pero faltan todavía bastante, de cualquier manera estamos a punto de iniciar también la iluminación de la Pedro Patá, vamos a tomar 4 lotes primero, que son 2.000 metros aproximadamente, vamos a colocar 60 luminarias, ya tenemos las columnas listas, así que es un trabajo que es un programa distinto, con lo cual, bueno, los accesos, ya hicimos el de Vicente Abuelo, con lo cual, conjuntamente con la Comuna, los accesos están muy bien, falta alguna parte de Ruta Nacional 9, que eso va a quedar pendiente porque depende de la obra nueva que se haga la autovía sobre ese sector, así que, bueno, seguiremos, sobre todo en zona urbana, que hay varios electores que todavía necesitan mayores luminarias. ¿Cuándo empezarían con el recámbito? Depende del depósito de la primera partida, que en Buenos Aires estimaron que va a ser a los 20 días de la firma, se firmó la segunda pasada, estimemos que a mediados, fines de mayo, tendríamos que estar ya comenzando con la obra. Bueno, ojalá, ojalá que Colonia Carroza pueda renovar así sus luminarias de esta avenida tan importante en el año del centenario de los plátanos. Sí, tal cual, 100 años tienen los plátanos que necesitan ser iluminados, además, ¿no? Así es. Bueno, ahí le consultábamos al intendente si el remanente del recambio de las luces actuales ya tiene confirmado un destino, es decir, cuáles van a ser las calles que van a tener la prioridad en la colocación de las luces que queden en desuso, entre comillas, de la avenida San Martín. Así que Dios mediante de aquí a dos semanas se va a tener una respuesta definitiva para llevarle tranquilidad a los vecinos que tanto piden luces en Colonia Carroza. Perfecto. ¿Hacemos una nueva pausa? Adelante, señor. Bueno, ya venimos. Sin ideas nuevas, el país no va a resolver viejos problemas. Es necesario cambiar. Y aquí en Córdoba estamos haciendo nuestra parte. Creamos herramientas para que cada cordobés pueda controlar cómo se gastan los dineros públicos. Y no paramos de innovar. Con Ciudadanos Digital integramos, agilizamos y mejoramos la calidad de los servicios. Además, tenemos la primera ley específica de protección al medio ambiente y una policía ambiental. Por todo eso, desde Córdoba, estamos construyendo el futuro de la Argentina. Disfrutá el doble con los mitos 2x1. Abrimos un nuevo local para estar más cerca y llegar más rápido. Si sos del sector oeste de la ciudad, del lado del centro, llamanos al 60 76 46. O vení a nuestro local de Castro Peña 370. Si vivís al este de la ruta 9, del lado del barrio La Florida, ahora estamos en Chubut, esquina Jujuy. Teléfono 60 80 80. Los mitos 2x1. Seguimos copando Jesús María. Urgencia. Luego del temporal de febrero, la provincia puso en acción todos sus recursos humanos y técnicos para remediar las consecuencias de manera inmediata. Acción. Las tareas incluyeron limpieza de cauces de ríos y arroyos, recuperación de vados, acueductos, puentes, calles y caminos y la reparación de redes de agua potable. EPEC restauró líneas de tensión y reestableció el servicio eléctrico casi en su totalidad pocas horas después. A las más de 4.000 familias afectadas, se les repusieron muebles, electrodomésticos, alimentos, colchones y frazadas, además de brindarles ayuda económica directa y créditos blandos. Transparencia. Mediante el sistema de subasta electrónica, se contrató la mano de obra para la construcción de viviendas, mientras que la provincia aportará los materiales. Con la misma modalidad, se afrontarán las obras viales que restan culminar. Así, la solidaridad de todo un pueblo y la respuesta del gobierno provincial, volvieron a poner a Córdoba de pie. Córdoba de pie. Urgencia. Acción. Transparencia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Belquiare te ofrece, como siempre, la mayor variedad y el mejor precio en artículos para el hogar. Ahora te presenta su página belquiare.com, donde vas a poder acceder al increíble outlet online para comprar a precio de costo solo por internet. Frazadas a 199 pesos, acolchados a 299 pesos y mucho más. Hacé clic en comprar y lo pagás cuando lo retirás de la sucursal o te lo llevan a tu casa sin cargo. Belquiare, como siempre, pensando en facilitarte la vida. Bueno, de la bienvenida a usted al último bloque informativo. Bueno, así es. Aparecemos siempre con una sonrisa porque los técnicos siempre nos hacen sonreír. Mañana, prometemos. Sí, sí. A ver si se ponen a laburar los muchachos. Mañana prometemos mostrar el chiche nuevo del canal. Están todos ahí como niños con juguete nuevo. Mañana lo presentamos en sociedad. No se hagan problemas. Vamos a presentar la deportiva del día. Buenas noticias para los competidores de Colonia Carroya y Jesús María. En el Zona Lazo, Brolo y Moyano hicieron podio en un desempeño impresionante. Se disputó la segunda fecha en el autódromo Cabalén con un importante parque que superó las 60 máquinas. Las categorías reunidas en Córdoba Tierra cumplieron el domingo con el segundo compromiso del calendario. El carrollense Daniel Brolo en la clase A850 ganó la final, mientras que Ezequiel Moyano, piloto de Jesús María, terminó en la segunda posición. Rodrigo Nanini, otro piloto carrollense, terminó quinto en la final. Con estos resultados, Brolo es el puntero del campeonato con 36 puntos, seguido por Mauro Vidal con 32 unidades y tercero el Jesús Mariense Moyano con 27. En la Fórmula 3 cordobesa, otro hombre de Colonia Carroya, Alexis Vicentín, estuvo muy cerca de lograr su segundo triunfo consecutivo. Sin embargo, una falla mecánica lo alejó de la posibilidad de volver a festejar. El piloto carrollense lideró hasta la sexta vuelta, hasta que su monoplaza dijo no va más. Y allí se terminó entonces el sueño del carrollense antes. Había sido el mejor en la clasificación y serie. Recordamos, la tercera fecha se correrá en el autódromo Juan Aria de Marco Juárez, aunque la fecha aún está por confirmarse. Hay que estar atentos entonces todos los fierreros de nuestra región a lo que es el desempeño de estos pilotos de primerísimo nivel que hacen gala en el Zonalazo y se van para arriba. Reiteramos, Brolo y Moyano, podio en el Zonalazo. Bueno, ahí veíamos las imágenes, lamentablemente quedó trunco por un momento el sueño de este piloto que seguramente va a ir por una nueva instancia, viene haciendo un tiempo fantástico, hay que decir, una competencia espectacular. Así que lo mejor de lo mejor para estos pilotos, como decía, recién de nuestra zona. Así es. Bueno, estuvimos hace un ratito también en la presentación de la lista de Gabriel Frisa, que fue lo único que se resguardó todos los nombres casi hasta el final. Casi todos los nombres. Casi todos. Algunos habían trascendido. Repasamos si le parece. Confírmeme, por favor. A ver, expectativa. Los primeros nueve que son los titulares, los que tienen posibilidades de ingresar al Consejo Deliberante. Bien. La lista encabezada, obviamente, por Gabriel Frisa, como corresponde, lo marca la Ley Orgánica Municipal. Mariana Ispizua, actual asesora letrada de la Municipalidad, como segunda. En tercer lugar, ¿sabe quién está? Carlos Roldán, el empresario supermercadista que en algún momento le disfrutó. Radical. Claro, radical. Sí, sí. Él dice que representa a un sector del radicalismo. Verónica Bubba, que repite, intentará repetir mandato. Del socialismo, digo, de las líneas de Birri. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bien. Oscar Daniel Rodríguez, más conocido en nuestra zona como La Chona, así le dicen. La Chona Rodríguez. La Chona Rodríguez, ¿sabe qué? Fue el propietario de Canisca. Bueno, usted por ahí no es de acá, pero la gente que de aquí... Sí, 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 por ahí era muy jovencita, me dicen algunos. No, no, pero ahí nos hace enseñar, bueno, todos nuestros técnicos han estado en algún momento en Canisca. Sí, señor. Bueno, sigue la lista con María Belén Rolfo, una joven doctora. Del PRO. Del PRO, del PRO. El empresario librero Félix Naum, que también va a estar presente. Sí, comunicador también, muchos comunicadores. Sí, 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 muchos periodistas que se meten en la política. Sí, sí, sí. Bueno, hay que pensar. Romina Gleria, de una familia de empresarios, o sea, que es la empresa Guma, Sociedad Anónima. Y Ariel Cadamuro, que también es un productor agropecuario y empresario, que es militante del PRO. Sí, 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 sí. Son los concejales titulares. Esto un poquito tiene compromiso por Jesús María, ¿no? Así es. Dijimos, socialismo, radicalismo, PRO y de algunas personas que todavía no se identifican con ninguno ni con el otro, ¿no? Así es. Le completo alguna información. Suplentes se habían confirmado. Anai Bulacio, Hernán Montenegro, Fanny Sánchez y Luis Lescano. Hasta ahí lo que se sabía hasta hoy a la mañana. En el Tribunal de Cuentas, el contador Julio Acuitiño, que es el actual secretario de Hacienda de la Municipalidad. Lorena Marmay, actual secretaria del Consejo Deliberante. Claro. Y Gustavo Hilari. A título de suplente se habían confirmado dos nombres, Fernanda Corbalán y Gino Crañolini. Y allí se completaría, digamos, la lista entonces, la última lista que se hizo pública en el día de la fecha. Ahí está. Vamos a ir repasando con el correo de los días el resto de las listas que también ya están presentadas. Son seis candidatos, 140 personas que van a estar presentándose en las elecciones. Bueno, nos vamos a la última nota. 200 chicos y un poco más posiblemente de nuestra región van a tener la posibilidad de acceder al programa Confiamos en Vos. En estos días se va a confirmar la fecha del acto mediante el cual se les va a hacer entrega del guardapolvo y del kit de útiles escolares para que los chicos puedan participar de alguno de los 15 talleres que se van a estar dictando en tres establecimientos educativos de nuestra región. Recordamos que el incentivo este año para los chicos que tuvieron la posibilidad de acceder al programa será de mil pesos. Estuvimos hablando con Manuel Reina, coordinador de CEDER, quien nos brindaba los detalles para que los que serán beneficiarios estén atentos. Ya tenemos depurado todo el padrón. Tenemos aproximadamente de los 638 alumnos que presentaron sus solicitudes. Quedaron 349 en lo que es Colonia Carolla y Jesús María y más o menos 120 en lo que sería Juárez Selman. Bueno, la gente de Jesús María y Colonia Carolla estarían cursando en lo que es el IPM 294, en el mismo CEDER y en el IPM 69. ¿Cuándo empezarían las clases? Las clases empezarían aproximadamente de acá a dos semanas porque estamos coordinando con los otros CEDER, a ver, digamos, se van inaugurando en cada localidad un día por semana este programa en 12 CEDER que son los que los cuentan actualmente. ¿Se les va a avisar telefónicamente a los chicos que han sido seleccionados? Se les va a avisar telefónicamente. Entre esta semana empiezan a llamarlos y la semana que viene estén atentos porque van a llamar. ¿Qué día es el acto inaugural? Ese día calculo que estaremos entregando también las mochilas y algunos guardapolvos para que puedan realizar la capacitación. ¿En este año cuántos talleres o cursos van a estar dictando de capacitación? Mira, lo que se estima es que se pueda dar un taller de capacitación entre 20 y 25 alumnos. Con la cantidad que tengo estamos calculando más o menos tener 15 talleres. Los de 15 talleres que ya los tenemos, por ejemplo, panadería, pastelería, carpintería, gas, electricidad, plomería, jardines, reparación de PC. ¿El beneficio cuál va a ser este año? Se ha aumentado un poquito, es decir, este año va a ser de mil pesos y para que el chico tenga opción del beneficio tiene que cursar el 80% de asistencia. Y se toma por mes a mes, así que el que no lo tenga deja de cobrar ese mes. ¿La modalidad de cursado cuánto tiempo dura? ¿Cuántos días a la semana? Bueno, es una capacitación de 200 horas. De 150 horas es la parte de capacitación laboral, es decir, es donde se enseña un oficio. Y 50 horas es de formación para la vida y el trabajo. Y ahí se completan las 200 horas. Bueno, el cursado para hacer las 200 horas estaríamos hablando de que son 4 meses. Es decir, se completaría 3 veces a la semana, 4 horas durante 4 meses. Bueno, ahí está. Y lo que tienen que saber los chicos es que, para el caso de aquellos que después de estos 4 meses de cursados continúan con la formación académica, van a poder seguir obteniendo este incentivo. En el caso de hacer los 4 meses y de acertar, no van a poder obtener el beneficio. Estos programas son muy buenos, la verdad que en esto hay que reconocer la actitud del gobierno de las autistas, que ha tenido bien incorporar varios programas sociales que han sido muy buenos, muy buenos, y ojalá que sirvan para encaminar a los chicos, al mundo laboral, a aquellos que eligen trabajar y no vamos a seguir estudiando también. Muchos que tienen la posibilidad. Nos estamos sumando desde Canal Cop a una campaña muy bonita que se está haciendo en cadena a través del abrazo de todos los medios de comunicación y de quienes hacemos la prensa en la región, para ayudar a cumplirle el sueño a los chicos de una escuela de fútbol, para que puedan presenciar un entrenamiento de la selección argentina. Son solamente dos minutitos que le va a llevar a usted a sumarse a esta campaña, a la cual nosotros desde Canal Cop estamos sumándonos. Es en Facebook, usted tiene que ingresar a la página de Tarjeta Naranja. Seleccionan el anuncio que aparece en el muro del potrero a la selección. Ahí van a ver un cuadro que dice Córdoba, Colonia Carolla, encuentro de fútbol para Integral. Botas, llenando una ficha con unos datos, es un procedimiento muy simple. Y de esa manera vas a estar ayudando a una escuelita de fútbol de Colonia Carolla para que pueda presenciar a un partido de la selección nacional de fútbol. Y de esa manera, con un clic solamente, busquen Google en Tarjeta Naranja, encuentren este espacio del potrero en adelante y allí van a poder colaborar con esta campaña. Que reitero, ha implicado también del abrazo de todos los medios de comunicación para poder difundirle que usted se haga eco de la misma. Mañana vamos a tratar de encontrarlo a Víctor Moroni, que es un poco el impulsor de toda esta movida desde hace muchos años, casi 10 años en Colonia Carolla. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Tiene alguna otra información breve para mandar usted antes de la placa? No, tenemos una placa de corte. ¿Antes de la placa? Sí, sí, sí. No, no, no. Nada más. Bueno, nos vamos entonces con la información de servicio por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos. Ahí está. Bueno, este jueves 7 de mayo se va a realizar un corte de energía eléctrica entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. En el sector comprendido por los siguientes límites, atenti, al norte, calle 124, Avenida de los Fundadores, al sur, calle 140, al este, calle 30, Santos Nóvile, y al oeste, calle 6 de Colonia Carolla. En este sector no habrá luz, reiteramos, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Obviamente que es parte de las acciones que realiza la cooperativa para mejorar el servicio. Muy bien, 12 grados. Quedó clavadito ahí el termómetro a esta hora en la ciudad. Para mañana, el pronóstico indica una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15. Bien, bueno, va a estar frío. Estas mañanas han estado muy frías. Frío. Cielo parcialmente nublado para mañana. ¿Qué me quiere comentar? No quiero que la gente deje de agendar el teléfono de WhatsApp del canal. Repítelo, repítelo. Se pueden comunicar, nos mandan fotos, videos, lo que quieran, y lo pasamos en el canal. 15 45 57 64. Agenden ese número y están en contacto con nosotros. Nos pueden ver a través de www.latledelacope.com.ar. Estamos en Facebook y en YouTube bajo la denominación de Canal Cop. Nosotros nos despedimos hasta mañana, entonces, a partir de las 20 horas. Que tenga una excelente jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!